No, todavía no, por eso te digo que hay que trabajar muchísimo. ¿Y ha pensado en arrojar la toalla o sería un error pensar en esa situación? ¿De qué, perdón? Arrojar la toalla. No, no es mi estilo. O sea, no, estoy en un reto que tengo que sacar adelante, tengo que salvar y lo vamos a lograr. Yo sé que hay mucha adversidad y tengo a mucha gente que está ahí buscando mi puesto también. Algunos que otros son pilotos, andan por ahí. Pero bueno, es parte del negocio. Esa es la impresión que da, pero no es así. Simplemente es el fútbol, el que mete el gol es el que toma la ventaja en todos los aspectos. Y aparentemente, como ellos lo hicieron, se fueron un poco hacia atrás y aparentemente nosotros nos fuimos adelante. Pero es porque ellos también retardaron un poco, buscaron contragolpes, más nos pudieron hacer todavía un par de goles más cuando nosotros nos íbamos al ataque. Profesor, preguntarle que hace un momento comentó que el equipo va a repuntar, pero ¿es necesario que hay en esta situación de robar las crisis? No, nadie lo quiere. O no lo hicimos a propósito. O sea, no estamos así porque quisiéramos llegar a esto. Uno quiere otra cosa. Que las cosas sean diferentes. Por eso hablo de que ahora hay que repuntar, pero no es que se haya buscado a propósito. Se ha manejado un término de crisis. Si usted lo niega, ¿en qué momento se va a convertir esto ya en una crisis? Primero, tendrías que decirme a qué le llamas crisis. Profesor, buenas tardes. No, no le estoy preguntando. Si usted lo ha manejado, eso de crisis, el equipo no viene jugando bien. No, no, es que a mí la pregunta fue si había crisis, dije que no. Ahora tú puedes insistir en la crisis, ¿a qué le llamarías crisis? Pues al que no viene jugando bien el equipo y que se está perdiendo. ¿Y eso es una crisis? No, pues es un término que se le está manejando. Pues ya no entiendo. Bueno. ¿Puedo preguntarle cómo se siente la directiva precisamente en seis meses de los mandos? Sí, indudablemente que sabemos que hay intranquilidad, pues es normal. Es normal, pues los resultados no llegan, no ganamos, eso está claro. Hay intranquilidad y por eso tenemos reuniones y nos juntamos y como la semana pasada sucedió, así que en esa posición estamos. ¿De acuerdo al funcionamiento, que no se han dado los resultados, piensa en hacer modificaciones de su cuadro titular para el día jueves? Es probable que sí. Ok, gracias. Gracias. ¿Y a quién me la trajo esta? Gracias.